Hola que tal, yo soy Piedrogas y si no me conoces me presento, soy Piedrogas y conozco los trucos y glitches de las campañas de Halo. En esta ocasión estamos en autopista de la costa, el tiempo parece 25 minutos y vamos a hacer la legendaria. La razón principal por la cual esta misión es tan tardada es por los 10 minutos de esculta que hay que darle a Dare y a Virgil, así que vamos a hacer esto rápido. Vamos a movernos a puro salto granada para llegar rápido hacia acá. Como puedes ver no hay pierde. Simplemente es movernos rápido. Y vamos a matar a los Grunts que están aquí. En estas torretas. Esto puede que sea un poco complicado, más cuando por alguna razón tu pistolita no hace su trabajo, pero como puedes ver lo logramos hacer. Aquí podemos gastar todavía dos granadas, así que si quieres hacerlo usa una para distraer los Grunts de allá y otra para distraer los Grunts de allá. Y ahora simplemente a puro Slideyump nos vamos a librar todo esto para que no nos disparen. Como puedes ver recibimos un poco de daño pero seguimos vivos. Ahora, Bogdor y Virgil en este punto tienen que estar en nuestra pantalla en todo momento. Avanzamos de reversa y los estamos viendo, ¿ok? Aquí cruzamos esta línea y seguimos viendo y de la nada giramos y se teletransportan. ¿De drogas por qué hicimos esto? Porque hay un bug en el cual Virgil se le explota su Pathfinding, no sabe cómo llegar acá y básicamente te subbloqueas. No puedes acabarlo porque él no llega. Es algo que nos pasó a Tommy Jorge, a Tasher, a Bartut Bloodshore y a mí cuando estamos en cooperativo, pero lo logramos arreglar. Esta es la manera de evitar el bug. Simplemente tienes que esperar a que el ingeniero haga su hackeo y nosotros abrimos. Trépate de copiloto tú. Eso hará que el Oliphant empiece a caminar un poco antes. Y lo que vas a hacer es empujarlo para salvar un poco de tiempo. Igual esto no salva demasiado, pero pues lo vamos a empujar un poco. Porque todo el nivel, bueno, toda esta sección está dependiendo del camión. Ahorita te voy a explicar más o menos cómo funciona esto. Aquí vamos a esperar un poco porque a veces les gusta lanzarnos granadas a los grunts. Y volvemos a empujar aquí al Oliphant. Y ahora sí nos venimos de este lado. Esta puerta que está aquí, siempre va a haber de estas puertas al final de cada tramo de la autopista. No se va a abrir hasta que el camión llegue, ¿ok? Entonces, aunque nosotros lleguemos, solo vamos a estar ahí esperando a que nos abran la puerta. Vamos a destruir eso un poco rápido. Y esta puerta, la segunda, no se va a abrir si nosotros no estamos aquí. Son las dos condiciones que deben de ocurrir. La primera puerta, el camión. La segunda puerta, nosotros, ¿ok? Así que aquí no hay necesidad nosotros de adelantarnos. Porque de por sí vamos a tener que lidiar con muchos enemigos si es que llegamos rápido. Entonces no tiene sentido. Simplemente vamos a esperar aquí a que el camión avance para que lleguemos al mismo tiempo que él. Creo que el ingeniero encontró un modo de extender sus escudos con una corriente al ventaje externo. Ahora, vamos a esperar a que el camión llegue más o menos ahí y ahí vamos a empezar a avanzar nosotros. Ahí está. Avanzamos sin ningún problema. Le decimos todo lo que hace a los grunts. Aquí va a haber varios Brutes y Grunts. Si logras atropellar a alguno, genial. Si no, no te preocupes. A veces hay un Brute que tiene el cañón Brute. Ten mucho cuidado con ese sujeto. Nos abren la puerta. Y lo que vamos a hacer aquí es dejar esto. Me bajo. Y si esa plataforma tiene grunts, le disparo a la Rocket. Si no tiene grunts, no disparo. Tienes que tener cuidado con eso. Vamos a agarrar sus armas. Y después continuamos. Dos de estas plataformas van a tener grunts. Las demás van a estar vacías. Entonces ten cuidado. Siempre tienes que estar viendo como desde lejito si tienen o no grunts. Esa es la que tiene grunts. Debajo. Súbete. Como la destruimos y volvemos a buscar munición. Es importante lo de la munición del Peerroth. Genial, tenemos munición. Tenemos todo y tenemos la Rocket. ¿Por qué estamos haciendo esto rápido? Porque adelante cuando el camión llegue, la siguiente puerta va a tener un buen de insectos voladores asquerosos. Entonces queremos conseguir toda la munición antes de que el camión llegue para nosotros estar preparados para ellos. Dejamos esto aquí. Y esperamos. Se abre. Uno. Dos Rocket. Y ahora simplemente disparamos el Fuel Rot al aire. Rayos, me perdí el kiosco. Aquí está el kiosco. Agarramos bien el kiosco. Y aparte la puerta se abre. Dejamos que Buck se encargue de ellos. Si queremos vernos propus ya le ayudamos un poco. Pero no es necesario. Venimos de este lado. Y vamos a agarrar más munición de Rocket. Porque recuerda, no estamos perdiendo tiempo porque el camión solito avanza. Entonces simplemente venimos por este lado. Y no te preocupes porque vayan a destruir al camión. Es algo que puede ocurrir por si no sabías. En fácil es prácticamente imposible. Pero pues en legendario sí es común que destruyan el camión en algunas secciones. Aquí no hay de qué preocuparnos. Solo hay Grunts. Y creo que hay un Brut aquí adelante. Pero este Brut siempre lo matan. Porque el menso se pone en medio del camión. O si no, simplemente ¡pum! Lo atropiamos nosotros. Excelente, ¿no? Ahora aquí. Se abre esta puerta y seguimos. Ignoramos tantito el camión. ¿Por qué? Porque van a venir varios Ghost aquí. Entonces estos sí son bastante molestos. Dejamos a Buck. Ahí. La Rocket 1. Don't Rocket. Y simplemente aquí hay munición. Una nuevo, como puedes ver. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y agarramos toda la munición. Y ahora sí venimos de nuevo con Buck. La que hace. No te preocupes mucho si tu camión está jodido. Si quieres cambiarlo por ese... Tendría mucho sentido. Nuestamente porquita nos van a dar un Warhawk mejor. Aquí me voy a bajar yo. Porque estoy recibiendo mucho daño. Entonces. Dejamos que Buck haga su trabajo. Siempre desde lejos. Buck. Rífate. Me trepo. Y ahora sí. Esto es bastante arriesgado. Pero veamos qué tal sale. ¿Ok? Aquí ya. Como ves. Estamos esperando un poco de tiempo. Porque llegamos tarde. No pasa nada. Vamos a agarrar el Warhawk Gauss. Pero antes que eso. Ya sabes. Que os quito de vida. Warhawk con Gauss. Buck. Hacemos el intercambio. Por favor. Hacemos el intercambio. Eso es todo. Trepa, hermano. Perfecto. Y ahora. Ya que tenemos a Buck aquí. Se abre esta puerta. Y lo primero que vamos a hacer es dejar un poquito adelante el Warhawk. Quitamos a Buck. Nos subimos nosotros. Y matamos al Banshee. Ya que matamos al Banshee. Nos bajamos. Quitamos de nuevo Buck de ahí. Y subimos. ¿Por qué? Porque Buck es pésimo para matar Banshees. ¿Ok? Lo único que vamos a hacer es matar un Banshee. Y ahora sí venir por acá. Aquí van a venir unos cuantos Ghost. Dejamos que tanquee el camión. Mientras nosotros desde aquí atrás. Con mucho miedo. Si ves que siempre digo sin miedo al éxito. Aquí sí. Tenemos miedito. Con miedito. Dejamos que Buck mate a los Ghost. Buck está más concentrado en atacar al Warhawk aliado que ya destruyó. Que al Ghost enemigo. Aquí con mucho cuidado me voy a bajar. ¿Por qué? Porque si me bajo no recibo daño del Banshee. Y es lo que quiere. Es sobrevivir. Aquí está un poco jodido el camión. Desde aquí atrás. Ya sabes. Dejamos que Buck haga su trabajo. Lo tengo en la vida. Excelente. Buck eres un crack. Se nos abre la puerta. Y repetimos lo mismo. Nos bajamos. Quitamos a Buck. Nos subimos. Y ahora vamos a matar a dos Banshees. Ya lo veo. Pero ven. Uno de esos terceros. Sigue avanzando. No nos ha visto. Matamos dos Banshees. Si quieres matar un tercero hazlo. Pero yo no lo recomiendo. Solo con dos. Y hacemos de nuevo. Regresamos. Y ahora. Aquí. Desde lejitos. Nueve. Diez disparos. Que hay que darle al Great. Simplemente nos acercamos. Genial. Le está dando en su núcleo. Darle en el núcleo. Hace que se muera más rápido ese Great. Lo que vamos a hacer. Ya que llegamos aquí. Dejamos a Buck. Ahí. Si te hace falta vida. Agarra paquete de vida. Y simplemente. Si te das cuenta. No he recargado la Rocket. Ese es importante. Y ahora. Ya que me giré. Desde aquí. Matar. A lo que venga por atrás. Banshees. Ghost. Lo que quede vivo. Ahora traemos el tanque. Ahí hay una torreta Shade. La matamos. Y van a dejar un Warhawk. Un Great. Allá. Entonces. Le vamos a disparar desde aquí. Ok. Alcancé a esquivar unas cuantas balas. Eso estuvo genial. Vamos a matar al Great. ¿Dónde está? Está ahí. Listo. Y ahora lo único que nos vamos a preocupar son de los Banshees. Ok. Los Banshees se mueren con dos disparos de tanque. Torreta Shade. Tal vez debía haberme preocupado primero por el Banshee. Banshee. Déjame matarte, por favor. Listo. Esto fue sencillo hasta ahora, como puedes ver. Solo es de jugar muy a la segura. O sea, tal cual esto es demasiado tardado. No tienes por qué preocuparte. Esta parte es de suerte en la conducción. Vamos a empezar a echarnos de reversa aquí. Todo este camino. Y vamos a matar a este Phantom. Siempre disparándole en su punto débil, como puedes ver. Si le damos en su punto débil. Se mueren más rápido. El punto débil son las turbinas de las laterales. Listo. Y viene otro. Listo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Excelente. Y ese, si no me equivoco, es el último. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Muere. Y por alguna razón estos Ghosts me vienen siguiendo. Quiero pensar que son del primer Phantom que maté. O algo, o no sé desde hace cuánto vienen. Pero pues sí, son bastante molestos. Ahora, todos estos Phantoms que matamos. Dejan Ghosts sobre toda la autopista. Entonces, al nosotros matarlos, matamos a los Ghosts. Y ya no hay de qué preocuparnos en esta sección. Más que de esta torreta Shade. Es súper molesto todos los Ghosts. Entonces, esta es una manera fácil de lidiar con ellos. Acá también hay otra torreta Shade. Uno. Dos. Si no hubiéramos matado a los Phantoms, aquí habría muchos, muchos Ghosts. ¿Cuántos fueron? Diez. Cinco Phantoms de a dos Ghosts cada Phantom. Diez Ghosts que tendríamos que matar aquí. Entonces, esto es bastante sencillo. Y recuerda, no se va a abrir esta puerta hasta que llegue el tanque. Entonces, digo el tanque, el camión. Entonces, es cuestión de seguir esperando. Aquí lo que muchos hacen, o podrías hacer, es bajarte. Agarrar ese Warhawk. Empujar al camión para que llegue. No lo sé, un segundo antes. O sea, son... Son cosas que puedes usar para salvar un poco de tiempo. Aquí vamos a venir. Y aquí, ten mucho cuidado. Vamos a igual atacar desde lejos. Con miedo al éxito. Solo matando, disparando desde lejos a los Grunts, a los... A los Bruts. Poco a poco. Porque hay un Brut con Fuel Road. O sea, no sirve de nada que nosotros estemos, este... Avanzando. Sí, el tanque se va a tardar. Entonces, dejamos que el tanque vaya primero. Se muere. Se muere. Se muere. Ups. Mira, este vato de aquí. Se muere. Se muere. Le dejamos. Que se atropelle quien se tenga que atropellar. Oh, oh. Ese nos atropelló. Aquí tuvimos mala suerte. Este sujeto que ven aquí vivo. Es súper molesto porque trae Fuel Road. A veces lo atropellan en esta ocasión, ¿no? Este. Vamos a seguir. Ahora. Aquí estuve pensando en bajarme a agarrar munición de la Fuel Road. Pero creo que nada más me faltan dos balas. Así que no hay necesidad. Ahora aquí vamos a continuar. Y aquí no recuerdo. ¿Era este Warhawk? Sí, era este Warhawk. Vámonos. Nos bajamos. Y solo para salvar un poquito más de tiempo. Agarramos este. Y venimos para acá, ¿ok? Simplemente esperamos. Es cuestión de esperar. Cosas que puedes hacer. Por cierto, empujarlo. Pero aquí ten mucho cuidado. Porque el Scarab le hace daño. Y nos puede disparar a nosotros. Dale. Hacia adelante. Empujando, empujando. Salvando esos preciosos milisegundos, ¿ok? Listo. Ya se detuvo. Se nos abre la puerta. Y aquí. ¿Para dónde? Para abajo, hermano. Y ahora, esta parte de aquí va a ser algo complicada, ¿ok? Aquí, por lo general, ellos se deberían de teleportear. Si no lo hacen, no pasa nada. Por favor. Transportación. Ok. Ahorita, ahorita lo hacen. Para matar a estos sujetos, puedes aplicar la poderosa o la no tan poderosa. Simplemente los agarra golpes. Buck, Der y Virgil no están. Por favor, amigos. ¿Qué quieren que haga para que vengan conmigo? ¡Listo! ¡Ay, genial! Me estaba... Me estaba... Me estaba... Me estaba preocupando. Buck, recárgame esta. Gracias. Vamos a dejar esto aquí. Vamos a agarrar la Rocket Fea. La Rocket Fea va para Buck. Buck. Excelente. Y nosotros vamos a ir con Rocket y Fuel Rod. Ok. Aquí, a ti te hubiera gustado que no se hubieran tardado tanto en llevar. Honestamente, qué asco que se hayan tardado tanto. No pasa nada. Le dimos la Rocket a Buck. La Rocket Fea, porque es la que tiene menos munición. Nosotras tenemos el Fuel Rod. Y va a venir este Phantom. Este Phantom... Fácil de lidiar con él. Ok. Tú no te preocupes. A ver si no me castiga el hocico. Disparamos ahí. Disparamos ahí. Rocket ahí. Granada. Rocket ahí. Recargo. Rocket de nuevo. Rocket de nuevo. Y ya no la recargo. Mato al del Fuel Rod. Y ubico su arma. ¿Dónde está este man? Ya vi el arma. Genial. Seguimos avanzando. Si nos falta matar enemigos. Seguimos. No, Buck. Eres... Ay, ese mamut. Ahora, Dare. Tú eres mi chica de la recarga. Por favor. Paquete de vida también. Gracias. Dame esto. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Lo mismo que hicimos ahorita, lo vamos a repetir. Pero ahora le vamos a dar la Rocket a Dare. Ok. Atención. Van a venir varios vatos. Granada. Granada. Tal vez la lancé muy... Muy este... Muy antes. No pasa nada. Venimos aquí. Muy bien. Y ahora... Recarga eso. Y vamos a usar la pistolita de esta changa. Para matar a estos sujetos. Con mucho cuidado. Vamos a ubicar también a todos los snipers que se vienen de este lado. No sé dónde carajo quedaron. Hay que ubicar siempre a los snipers. Tres... Uno... Dos... Dame la Rocket. No sé dónde están los francotieros. Ok. Ahí hay uno. El otro debería de estar del lado izquierdo. Creo que también se me fue uno. Ahí está. Pero ya se murió. ¿O no? Ah, no. No se murió. Solo estaba como en modo T-Pose. Ya está. ¿Dónde está Dare? Aquí estás. Dame esto. Muchas gracias. Como puedes ver, solo es cuestión de prepararnos para lo que caiga. Aquí va a venir. Me escondo atrás del caballo. Y espero a que caigan los Brutes. Brincan. Una Rocket. Dos Rockets. No me gusta. Aquí estos van a venir. ¿Qué hago? Rocket. Digo, granada ahí. En caso de que lleguen. Me pongo a batallar contra estos sujetos. Se muere. ¿Quién más dijo yo? ¿Quién más dijo yo? Se muere. Se muere. Recarga, porfa. Me vas a servir. Ahora que yo ya... Nada más quiero que me recargue el arma que se queda sin tantas balas. Por favor. Muérase. Buen hombre. ¡Hala! Imagínate que me hubiera matado eso. Todo bien en casa, amigo. Voy a... Voy a hacer que me recargue la Rocket. Aguanten. Ten la Rocket. Hazme un favor. Gracias. No. Listo. Y con esto ya vamos a matar a los que quedan. Dos, tres, cuatro. Puedes morir. Muchas gracias. El Brut que queda vivo. Lo podemos matar de muchas maneras. La clásica. De... Intentar que... Que haga su ataque. Y darle un golpe en la espalda. O simplemente a todas las armas que traemos. A ver. Simplemente. Vamos a venir por acá. Por favor. Ok. Honestamente no sé cómo carajo funciona el martillo en el ODST. Funciona muy distinto a como los demás. Vamos a venir por este lado. Lo veo el de la izquierda. Lo tengo. Que no se mueva. Seguimos por aquí. Van a venir con nosotros. Pueden por favor. Venir para acá. Véngase mi hermano. Y con eso acabamos en tiempo par. Autopista de la costa. Simplemente. Vamos a colocarnos aquí abajo. Por favor. Listo. La manera más rápida es brincar hacia ahí. Por cierto. Y bueno. Ya está. Tiempo par. 25 minutos. Lo hicimos en 20. Bueno. Espero. Espero que les haya gustado. Y pues ya está. F Sota. No. Vámonos de aquí.